Bueno, el gusto de saludarlos como siempre, de compartir con ustedes nuestras reflexiones en nuestro canal de YouTube. Solíamos decir hace mucho tiempo que en nuestro país fue un parto en ALGA. Y así fue el Partido Nacional frente al equipo de Metropolitanos. Yo creo que incidieron varios factores. Nacional está en un momento de falta de confianza brutal. Nacional ayudó para ello la derrota clásica. Primero la partida del técnico, un equipo que no se encontraba. La derrota clásica fue dura para Nacional. Y el aspecto físico repercutió el mental ni hablar, que también termina teniendo incidencia en lo estrictamente físico, para que Nacional no saliera a asumir un protagonismo de ir a buscar decididamente el arco rival. Todos sabemos perfectamente de la forma en la cual juega Álvaro, que juega muy protegido y mucho más todavía a nivel internacional. Pero el rival de hoy era muy poco futbolísticamente. Es un equipo que viene mal en el campeonato venezolano. Es un equipo que le han metido más goles de los que ha convertido. Y aparte es un equipo que tiene nueve años de vida. Es la primera vez que juega una Copa Libertadores de América con un estadio vacío. En Caracas el fútbol no prende. Por ahí en Mérida, Táchira, sí. Pero en Caracas siguen apostando al béisbol. Aparte un partido que se jugaba a las 10 de la noche en Caracas, en una ciudad peligrosa como esta. No va nadie al fútbol. Como pasó. Frente a esa situación y frente a un equipo inocente en la salida. Porque uno notaba claramente que este es un equipo inocente. Es un equipo que le costaba salir jugando desde atrás. Si Nacional hubiese presionado, le hubiese hecho una presión alta, le robaba dos, tres pelotas y no tengan ningún tipo de dudas que liquidaba el partido muy rápidamente. Pero el partido comienza con una infracción de Cándido otra vez jugando al marcador de punta por la izquierda y tarjeta amarilla. Yo creo que el técnico apostó a darle la confianza. Sé que Álvaro se los gana mucho desde el punto de vista humano. Y después de lo que vivió Cándido un vía crucis en el partido clásico, le dio la confianza para que jugara hoy como marcador de punta. Pero claro, hoy se ve todo lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Y el técnico de Metropolitano seguramente vio el partido clásico y vio claramente lo que pasaba por el sector izquierdo. Agravado por la situación de Montiel, que tampoco es segundo marcador central. Y hoy tuvo dificultades serias. Las tuvo Cándido y las tuvo Montiel. Nacional encuentra primero una muy buena jugada de Silioti, descarga para Treza. El nunca bien ponderado por parte de la gente de Nacional, Treza. Muy buena jugada de Silioti, descarga para Treza. Treza aparece por el sector izquierdo, saca un disparo y tapa muy bien el arquero que abone. Después aparece el propio Silioti, en una posición que rara de ver para un número 9 claramente definido como él. En el puesto del 10, unos 15 metros fuera del área, mete un zapatazo a la pelota, rebota en la cabeza de Ferro, el central del equipo venezolano, le cambia la trayectoria a la pelota y se mete dentro del arco. Ese gol, digo, bueno, le va a dar tranquilidad a Nacional, le va a permitir a Nacional jugar de otra manera, aprovechar los espacios, manejar seguramente el ímpetu del equipo local viniendo hacia arriba para intentar buscar el empate. Pero nada de eso terminó ocurriendo. ¿Por qué? Porque Nacional no tiene una gestación de fútbol fluida en este momento. No tiene sociedades en la cancha que originen de que esas sociedades eleven el rendimiento del equipo. Se hace todo en base a impulsos individuales, aparte de los centrales. Sacan la pelota y básicamente cruzan la mitad de la cancha con pelota por elevación. En el segundo tiempo ni que hablar, que Nacional lo hizo reiteradamente a esto. El técnico tomó la decisión de colocar a Fahundes hoy como titular y dejar a Pereiro en el banco de suplentes. Fahundes se perdió una en el primer tiempo que tuvo, pero está lejos Fahundes. Cuando apareció Fahundes en el primer equipo de Nacional el año pasado dije, bueno, estamos frente a un jugador de relieve internacional. Tiene todo físico, condiciones técnicas, es guapo, todo. Pero en este momento está en una crisis de confianza total, total. Porque es un sentimiento de nostalgia con respecto al jugador que viéramos aparecer en el primer equipo de Nacional. Claro, entonces Nacional quedaba muy librado porque poco, muy poco de Federico Martínez quedaba librado a lo de Treza. A ese Treza que va hasta el último minuto del partido, que insiste, que busca, que cuando no tiene la pelota da una mano muy importante, que a veces la gente no lo acepta, no lo quiere y sin embargo yo interpreto que es el jugador que uno tiene que destacar como corresponde, porque realmente cumple con su trabajo. Si Nacional hubiese empatado el partido de hoy, más allá de que fuera un papelón para Nacional empatar frente a un equipo venezolano, que ni siquiera es de los equipos más fuertes de Venezuela, era muy complicado para Nacional. ¿Por qué? Porque esta crisis de confianza que está teniendo Nacional se iba a incrementar notoriamente. Y aparte, conociéndolo del fútbol después de tantos años, Álvaro Gutiérrez, se nota claramente que la está sufriendo, la está pasando mal, la está pasando muy mal con este equipo y eso que ha jugado tres partidos y ha ganado dos y ha perdido uno, perdió el clásico, obviamente, ¿no? Su primer clásico oficial en la historia, en su historia personal. Pero digo, hoy en ningún momento Nacional se mostró avasallante, termina ganando el primer tiempo por 1 a 0. Yo creí, insisto, cuando metió el primer gol dije, bueno, Nacional va a encontrar ahora mayor tranquilidad, mayor fluidez, pero el equipo ha involucionado futbolísticamente, no tiene una cuestión, no tiene circuitos, no es un equipo que vos veas, bueno, que te ataca por banda, que te hace el 2-1, que de repente te lo hace por la derecha, que de repente te lo hace por izquierda, como sucedía el año pasado con Nacional. En este momento no, no, no existe nada de eso, nada. Y para peor todavía, en el segundo tiempo una pelota que pierde Cándigo, cuando ya lo habían desbordado dos veces anteriormente por la derecha de la ofensiva del equipo venezolano, sector izquierdo Nacional. Lo desbordaron, también falla Montiel en dos oportunidades, mete en el centro, golpe de cabeza y gol, empate en el partido. Imagínense ustedes la cabeza de los goles de Nacional, que venían de perder el partido clásico, que son conscientes de que no están jugando bien el equipo, que no tienen circuitos futbolísticos, y arriba le empatan el partido. Y se le atrevió en determinado momento el equipo venezolano. Yo dije, bueno, aquí Nacional va a encontrar también posibilidades para la contra, porque se le van a venir arriba y el equipo por lo menos va a sacar una contra importante, y a través de esa situación va a terminar marcando el gol que le permita la victoria. Pero claro, el partido, el tiempo iba transcurriendo, y nada de eso ocurría. Nada. Los centrales, bomba y bomba, sacando la pelota y cruzando la mitad de la cancha con pelotazos largos, para que alguien, a impulsos individuales, en ofensiva, pudiera concretar alguna jugada. Hay un remate cruzado de Cigliotti, que se pierde afuera sobre el paro izquierdo, que perfectamente pudo haber sido gol. Cigliotti que tiene que ser titular en este equipo nacional, ¿no? Clarísimo. Gran pase a treza, casi gol en el primer tiempo, después un gol, es cierto, con una cuota de fortuna, y después un gran remate en el segundo tiempo, es un jugador con endurance. Para un equipo que no tiene funcionamiento conectivo, y bueno, por lo menos tirarle centro, pero tiráselo desde las bandas, para que pueda cabecear. Tratar de asistirlo, meterle alguna pelota filtrada, porque tampoco es ningún terco, ni ningún patadura, Cigliotti, para no saber dominar una pelota por abajo. Al contrario, es un jugador que va y busca, si no es por arriba, es por abajo. No es que tenga la terquedad de ir a buscar únicamente por arriba, producto del físico que tiene, que lo hace muy bien. No, no. Es un jugador que puede ir por abajo también. Y el gol de Isinera le da a Nacional 300 mil dólares. ¿Por qué? Porque cuando uno gana, un partido ahora, en fase de grupo de Copa Libertaria de América, le dan 300 mil dólares. Y ese gol, ya en tiempo de cuento, le valió 300 mil dólares a Nacional. Pero eso no es lo más importante. Le valió, al menos, un respiro. Un respiro. No es para festejar, es de esas victorias, más allá de que Nacional arranca puntero en su grupo. Es una victoria frente a un rival, tan débil, y con una producción tan baja de Nacional, futbolísticamente hablando. Yo creo que todos pensamos, a priori, después veremos si esto se concreta o no, que va a ir Internacional de Porto Alegre y va a ganar en Caracas. Que va a ir el DIM, el Independiente Medellín, y va a ganar en Caracas. Esta es la sensación que tengo hoy. Después veremos a ver qué es lo que termina ocurriendo. Nacional fue, oiga, no. Con el agua al cuello, con el corazón en la mano, a ver, con todo lo que venimos diciendo, pero terminó sacando los tres puntos. Yo estuve mirando el partido Internacional Independiente Medellín. Era otro partido. Jugaban con otra dinámica. Jugaban con un ida y vuelta totalmente diferente. Es cierto que cada partido es distinto. Pero Inter es un equipo brasileño, como todo equipo brasileño, es complicado. Y mucho más para este momento de Nacional. Porque, claro, el técnico no ha tenido demasiado tiempo de trabajo. Es muy poco lo que ha podido hacer. Ha jugado mucho más con la chapa de lo que había hecho en sus dos periodos anteriores, que con lo que ha podido trabajar con este equipo en este momento. Porque, ¿qué pudo trabajar para el partido de hoy? Si jugó el pasado sábado el partido clásico. Nada. Prácticamente nada. Es hablar con los jugadores, que era lo que había hecho para el partido con River, que terminó ganando 3 a 0. Y jugar con la chapa de que había llegado en dos oportunidades a Nacional. Y Álvaro Gutiérrez, como por arte de magia, todo lo cambia. Y en el partido con River le pasó eso. Y lo terminó ganando 3 a 0. No fue 3 a 0 superior a River, pero lo ganó 3 a 0. Y después, en el clásico, ya vimos todo lo que pasó. Y hoy Nacional reeditó, insisto, esa falta de funcionamiento. Es un equipo que en determinado momento tiene que ir a presionar a tres cuartos de cancha. Yo sé que estaba jugando a visitante, pero estaba jugando frente a un rival muy débil, insisto. Hasta inocente, muy inocente, en la forma de salir desde atrás. Y no lo pudo hacer. Ya expliqué los motivos, de repente, por los cuales no lo hizo a esto. Pero después también, a la hora de atacar, no veo esas sociedades que se tienen que generar en un equipo. Que de repente hay un equipo que no tiene un gran funcionamiento colectivo, pero tiene sociedades, como la que tuvo Nacional en determinado momento con el Pache Pino y con Depena, en cierto momento por la banda izquierda. Como las que tuvo, con Pablo de Repeto, el año pasado, en cierto momento, antes de que viniera Suárez, que después el equipo tuvo que cambiar su forma de jugar, pero antes de que viniera Suárez, tenía un gran funcionamiento colectivo Nacional. Tenía fútbol por banda, por derecha y por izquierda. Entonces, es una victoria como para apagar el televisor, irse a dormir y por lo menos poder dormir. No irse a dormir requemado y recaliente. Sabiendo cuál es la realidad de Nacional en este momento. El enfermo movió los dedos, logró esbozar alguna palabra, pero sigue en el CTI, sigue en el CTI. Ahora le toca a Nacional el partido con Danubio, el retorno en vuelo comercial, porque producto de esta semana tan particular, no había aviones. Nacional viajó en charter, pero vuelve en vuelo comercial. Juega el próximo domingo con Danubio. A ver, la historia de la apertura, para mí está terminada para Nacional. Y vamos a ver qué puede mejorar Álvaro Gutiérrez para que este equipo pueda tener otra prestación que la va a necesitar contra Internacional de Porto Alegre y contra Independiente de Medellín. Si ganaba Independiente de Medellín hoy que iba ganando 1 a 0, era mucho más complicado todavía para Nacional. Era muy complicado, ¿por qué? Porque ya el equipo colombiano metía tres puntos. Bueno, le empató cerca del final del partido Internacional de Porto Alegre. Es un momento, va a ser un año duro para Gutiérrez. Erla sufrió mucho en la segunda etapa Nacional. La pasó mal en determinado momento. Es más, le repercutió en su salud en cierto momento y producto de eso es que desechó también en un par de oportunidades tomar la conducción de Nacional. Pero hoy le vi la cara, hoy le vi la cara de sufrimiento. De sufrimiento porque veía claramente que el equipo no, no, no. Por más que haga cambio de nombres en determinado momento, no tiene funcionamiento colectivo. No hay. Entonces va a tener que comenzar a trabajar pensando en más largo plazo, en no perder tantos puntos en el ámbito local para quedar lo más cerca de Peñalol que pueda y ver qué es lo que puede mejorar para enfrentar a rivales mucho más complicados que este equipo, insisto. Un equipo que tiene nueve años de vida, que no lo acompaña a la echada, Nacional jugó hoy sin público. Era prácticamente como si me dijeran un partido a puertas cerradas. Más o menos algo muy similar. No fue visitante producto de esa situación. Otra cosa va a ser en Porto Alegre. Otra cosa va a ser en el Atanasio Gerardot de Medellín. Pero bueno, eso ocurrirá en el futuro y veremos si el futuro le depara algo mejor de lo que le está deparando en este momento a Nacional. Ganó, tenía que ganar, ganó. No es poca cosa. Pero es una victoria, insisto, que da como para acostarse a dormir y poder dormir sabiendo cuál es la realidad. Si empataba, seguramente el fanático de Nacional no se iba a dormir como hasta las 4 de la mañana y seguramente iba a decir estamos afuera, por lo menos de la libertad ahora estamos afuera. Vamos a pelear el tercer lugar. Ha sido un gusto, como siempre. Gracias por prestarnos la atención, gracias por el apoyo y nos encontramos muy pronto nuevamente en nuestro canal. Cordial saludo. Gracias. 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 Gracias.